Como parte de la Cruzada Estatal del Deporte implementada por el Gobernador Manuel Velasco, el Ayuntamiento de Tapachula, a través de la Secretaría de Participación Ciudadana, en colaboración con la Dirección del Deporte y Recreación Municipal, llevaron a efecto el XX Paseo Ciclista Familiar. Para salvaguardar la integridad física de los participantes, los agentes de Vialidad Municipal, Tránsito del Estado y Protección Civil resguardaron el recorrido del Paseo Ciclista Familiar en la cancha deportiva Santa Clara II, actividad que se ha venido desarrollando el primer domingo de cada mes con el propósito de unir a las familias para fomentar la actividad física y la sana convivencia entre padres e hijos. El director de Deporte y Recreación Municipal, Victoriano Vargas Sarro, dijo que el presidente municipal, Samuel Sacón Morales, ha encomendado que cada primer domingo del mes se invite a las familias a que convivan por lo menos dos horas, con la finalidad de pasar un domingo feliz y a la vez se activen, abonando a su salud física y emocional. Bueno, es un paseo ciclista familiar que tiene como objetivo unir a todas las familias para que haya mayor convivencia, para que los niños en compañía de sus padres de familia puedan pasar un domingo feliz. El presidente municipal nos ha encomendado que el primer domingo de cada mes invitemos a las familias en diferentes parques a que convivan dos horas con sus hijos, a que pasen un domingo feliz, a que hagan ejercicio, a que caminemos. Y él nos da una bicicleta también para que los niños se puedan llevar su bicicleta, el que gane esta rifa. Tenemos un promedio de unas 400 personas, algunos traen su bicicleta, otros vienen con sus patines, otros vienen caminando, pero el objetivo no se pierde, siempre reunirlos en diferentes sectores de la ciudad y esperemos que cada domingo que hagamos esta actividad podamos tener mayor número de población. Finalmente, el funcionario invitó a todas las familias a estar al pendiente de los medios de comunicación en torno al siguiente paseo ciclista en el que se espera mayor número de participación de las familias tapachultecas. Reportó para Tapachula Informa, Esteban Briones.